¡Gracias! 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 Hola, buenas noches a todos Bueno, realmente es un gusto es el que estén todos acá acompañado por Gustavo, el Intendente de Arroyito, José Solera, Secretario de Gobierno, por todos los niños de este querido merendero, Tacitas Calientes, la familia y todos los que de una forma u otra han colaborado durante este tiempo. Este merendero, que como los chicos lo llaman la escuelita, tiene un año y cuatro meses de funcionamiento, es decir, es un trabajo muy, muy reconfortante, es decir, que realmente te brinda energía estar con los chicos. Así que, por eso es que decidimos organizar esta despedida de año para poder, es decir, abrazar este gran amor que tenemos por los niños y poder, es decir, fortalecer lo que van a ser los proyectos para el próximo año. Así que, muchas gracias por estar, por ser parte de esta gran familia y Gustavo, muchas gracias por venir. ¡Gracias! 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 ¡Más! ¡Más! A ver qué ingredientes son aquí. Pas, paz, confianza. Esos serían los ingredientes para un mejor arroyo. Se los manifiesten al intendente. Sin duda, para todos, que los deseos de la Navidad tienen que ver con lo que dicen los niños. La paz, el amor entre nosotros, entre las personas, la confianza que muchas veces se pierde y que a veces por cuestiones de terceros a veces terminamos perdiendo la confianza pero nos terminamos enojando y no sabemos por qué. Y la comunidad necesita que todos estemos unidos. Para trabajar y para tener una ciudad que realmente nos sirva a todos, tenemos que estar unidos. Más allá del lugar que ocupemos en la ciudad, más allá de los momentos que nos toque vivir porque todos tenemos problemas, todos pasamos por distintas circunstancias. Mientras que tengamos salud y tengamos la posibilidad de ser buenas personas, de formarnos como buenas personas y de ayudar a los niños dando ejemplos, sin duda que la ciudad va a crecer y vamos a estar orgullosos. No me imagino viviendo en otro lugar. Yo creo que cada uno de los que viven en Arroyito se imaginan en Arroyito envejeciendo o transcurriendo los años en esta ciudad, haciendo lo que nos gusta o a veces lo que tenemos que hacer. No a todos nos toca hacer en la vida lo que nos gustaría hacer la vida, pero también los caminos tienen que ver con construir una ciudad en conjunto. Cada uno del lugar que le toque. Al que le toca conducir transitoriamente, como nosotros en la función pública, la gente nos ha elegido por cuatro años, hemos asumido un compromiso y a cada uno de los vecinos, como padre, como madre, como representante de una institución, como representante de las iglesias. Es decir, cada uno tiene una cosa para dar para la ciudad. Si todos damos lo mejor, decí en lo que nos toca, sin duda que vamos a tener una ciudad mejor. Por eso la Navidad tiene que servir para esto. Para a veces aboernarnos en cosas que no sabemos de qué nos hemos enojado. Y también para perdonar, para saber, reconciliarlo con nosotros mismos. Y ese tiene que ser el mensaje para los niños. Así como los chicos se pelean en otro día, tan mutuos y a veces los grandes, tenemos que aprender cosas de los chicos. Entonces, priorizando lo más importante. Lo más importante para cualquiera de nosotros es la salud. Entonces, eso tiene que ir primero. Y después la mitad y después la buena persona es clave para tener una ciudad de la que estemos orgullosos. Por eso, trabajar en conjunto es lo que queremos. No importa el color político, no estamos en campaña, no importa de qué institución se hizo del 24 o del cultural. Lo importante es tener la camiseta de Rodríguez. Y esa es la única manera que vamos a poder hacer que Rodríguez crezca y que siga siendo ejemplo en la provincia, en el departamento, en la nación. Tenemos que hacer una ciudad en la que estemos orgullosos. Sin duda, con diferencias sociales, porque el mundo es así. Pero trabajando en conjunto y trabajando desde el lugar que nos toque, con vocación de servicio. Yo lo otro día les decía en el hospital en el brindis. Quiero buenos empleados, pero fundamentalmente quiero empleados que tengan vocación de lo que hacen. Porque si uno tiene un problema y va a una ventana y al hospital y atiende mal a todo el mundo, porque tiene un problema, sin duda, que está haciendo mal su labor. Entonces, que más allá de los problemas, de las dificultades que podemos tener como personas, en la casa, en el trabajo, para la gente, la función pública hace que tenemos que dar lo mejor de sí. Y si cada uno damos lo mejor que sí, sin duda la municipalidad va a mejorar, vamos a mejorar la atención y cuando mejoremos la atención, sin duda estamos mejorando una parte muy importante que tiene que ver con el trato del ambiente. No podemos, porque tenemos un cargo, porque tenemos una función, tratar mal a la gente. Y la gente también tiene que tener, porque el respeto es sumamente importante, el respeto entre nosotros. Por eso, ojalá que en esta Navidad podamos compartir la noche cada uno con su familia, con las personas que deseen estar en la mesa o con los que tengamos que compartir. Porque a lo mejor algunos trabajan y comparten con el trabajo que está dejando la familia en su casa. Pero que sepamos que en el inconsciente o en la mente de cada uno está pensando que estamos dejando o haciendo lo mejor de sí para construir una ciudad mejor. Y para construir fundamentalmente un futuro para los más chicos, para los más jóvenes. Que son los que en definitiva nos van a ir reemplazando en el transcurso del tiempo. Por eso, a todos los que están acá deseando y a través de Fernando, de los medios, deseando a todos los vecinos de Arrodito, una feliz Navidad, un feliz año, un feliz 31 y un gran año 2020 para todos los valedictos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!